qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a tener lo que es el unboxing de la pokemon scale world edición de canto y en esta fue la primera colección que salió pues la primera de pokemon scale world pero yo no la había podido adquirir sin embargo ahorita que hice un pedido a japón está la compra en japón y aprovechar pedirla y la verdad está excelente está excelente y le recomiendo la página donde yo lo compré se llama a miami puntocom es una página una tienda que es 100% japonesa ahí pueden encontrar todo el tipo de figuras model kits plus lo que gusten ustedes de anime se las recomiendo mucho y pues ven sin más preámbulo pues destapé bueno aquí ya le había quitado el tape sin embargo no las he visto previo al vídeo como vemos acá en pantalla vienen seis cajitas y vienen enumeradas como pueden ver acá acá en los nombres pues dice cuáles son las que nos vienen pero vamos a ir viendo las una por una vamos a dejar por un lado la caja grande y vamos a destaparlas vamos a ver de qué lado nos conviene destaparlas más qué emoción vamos a ver aquí se open pero no sé si destaparlas solo así o por acá a lo mejor por acá listo y en nuestra primera caja tenemos a los tres iniciales excelente vemos acá un volvasor un charmander y un squirrel vamos a destaparlos no sé si está si está preparando sí sí Bien, acá vemos ya los tres iniciales, vamos a verlos acá en pantalla, tenemos un Charmander, tenemos un Squirrel y a Bulbasaur, si se pueden fijar el detalle es increíble. Si vemos guardan su escala que es la 1.72, son realmente pequeños, bastante pequeños, por acá tengo una regla, vamos a ver cuánto mide en centímetros, y este mide aproximadamente 23 milímetros, 24 por ahí, realmente son bien pequeñas las figuras, pero lo bonito es que guardan siempre la escala, entonces podemos verlos justo como en el tamaño en el que se veían en el anime. Bien, vamos a dejarlas por acá, vemos que venía una basecita, yo creería que es de Charmander, si más pareciera de Charmander, veamos a ver si aquí en la caja nos dice, que no, no nos dice nada, y algo que se me olvidó, siempre viene nuestro dulcito, vamos a ver por un lado, vamos a poner estas figuras por acá. vamos ahora con la segunda caja, y pues bueno aquí ya podemos ver que viene un Charmeleon y un Pikachu, Pikachu es de mis favoritos, vamos a ver como vienen las furitas, destapémoslo. y bien acá podemos ver ya a Charmeleon, podemos ver sus detalles, justo acá dice Pokémon, bien bien bonitos los detalles y acá tenemos a nuestro Pikachu, excelente, está muy muy bonito, si se pueden fijar, si se nota la gran diferencia de tamaños, es aproximadamente el tamaño del Squirtle, si ven, es muy similar, realmente pues desde los iniciales un poco más grandes, vemos que es el Bulbasaur, vamos a colocarlos por acá, Charmander se le parece bastante a la estatura de ellos, y este imagino yo que es para el Pikachu, vamos a ver si es para Pikachu, si, en efecto podemos ver que aquí encajan las piezas, vamos a colocar el Pikachu por acá, y vamos para la tercera caja, algo que se me olvidaba como siempre, nuestro dulcito, vamos con la tercera caja, vamos con la tercera caja, vemos pues ya aquí en la caja que viene un Warthold y un Eevee, vamos a sacar esto, como nuestro dulcito, y bien por acá tenemos a nuestro Eevee, Permítanme que enfoque un poco mejor la cámara Aquí está nuestro Eevee Y tenemos nuestro War Turtle Están excelentes estas figuras Realmente se ve lo pequeño que es Eevee A la par de estos Pokémon Creo que todavía es más pequeño que los iniciales Vamos a compararlo con el Charmander Y vean, vean la gran diferencia Está increíble Realmente el nivel de detalle me encanta de esta colección Vamos a colocarlos por acá Lastimosamente varias exclusivas que salieron No las pude conseguir Porque no... Pues me puse pilas al adquirirlas Pero bueno, poco a poco Los vamos a ir consiguiendo quizá en eBay Bien, ahora nos toca la caja número 4 Acá viene un Ibizor y un Mew Vamos a destaparlas Nuestro dulcito Nuestro dulcito Bien, ahora Vamos a destapar la caja número 5 Vamos a ver La caja número 5 Viene el increíble Mewtwo Vamos a ver Creo que este ha de venir por piezas Me imagino Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tan grande es En relación a los demás Pokémon que tenemos por acá Ups, se me rompió un poco la cajita Nuestro dulcito Y bien, acá tenemos a nuestro Mewtwo Está increíble Realmente me encanta Si se fijan los detalles Pues son magníficos Muy muy bonitos los detalles El grandioso Mewtwo Para mí de mis legendarios favoritos Si pueden ver por acá La diferencia de los tamaños Entre todas las figuras que venían en esta colección Pues es abismal Aún nos falta la última caja Es la número 6 Vamos a destaparla en este momento Y acá es donde viene Para mí uno de los principales entrenadores Pues bueno, es el de los videojuegos Que bien lo conocemos como Red Si ustedes han visto el Ova De Pokémon Se podrán dar cuenta Que es lo máximo Si hay una gran diferencia Entre Red y Ash Él sí logra capturar Los 150 Pokémon Y bueno Pues utiliza Mega Charizard En el caso del Ova Pero bueno Veamos Vamos a destapar la caja Siempre nuestro dulcito Tiene 6 dulces Lo que puede contar Como podemos ver Acá tenemos a Red Este es Red Vamos a colocar acá Listo Acá tenemos ya a Red Nuestro personaje De Kanto Uno de los principales de Kanto Acá no está nuestro entrenador Unos excelentes detalles Y así se ve A la parte De nuestros Pokémon Si se dan cuenta Mewtwo Aún es más grande Que Red Y Red Le podemos colocar Si no estoy mal A Pikachu Aquí Si se dan cuenta Si podía llevarlo En hombros A pesar de que Si se ve Que es bastante grande El Pikachu A la par de Red Pues a comparación De Si ponemos acá Nuestro Mewtwo De a Pikachu ¿Verdad? Y bien Como pueden ver Acá ya en pantalla Está la colección Completa De Pokémon Skatework Kanto Pues bueno El primer set Que es el que incluye A Red Y 10 Pokémon Más En total Vienen 11 figuras En nuestra caja Se las recomiendo Está excelente No es tan elevado El precio Y pues bueno Se llevan Claro Unos dulces En cada una De las cajitas Pequeñas De sabor Son regular Pero Lo valen La verdad Que las figuras Están excelente Los dulces Es lo de menos Se las recomiendo No olviden Suscribirse a mi canal Recuerden Seguirme en Instagram Como JosePKMMiniatures Voy a estar Subiendo más contenido Al canal Y a mi Instagram También Y bien Pues gracias Por ver el video Y los espero Hasta la próxima Hasta luego Chau Chau